Música 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 de viento, represento mis raíces Nomás hablas inglés, no me importa lo que dices ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué dice usted señor? Aunque sepa inglés, prefiero hablar el español La gente nace, se trabaja y se casa Después de los noventa van directo pa' la caja Por eso hay que gozar y darle duro a la pachanga Y en mi izquierdo, que me toque a mi lavanda Cuando yo me muera, no quiero que me lloren Quiero que me canten, que me entierren con lavanda Las rocas que me quieren, los compas que me espinan Que le caigan con las copas, me despidan con parranda Cuando yo me muera, no quiero que me lloren Quiero que me canten, que me entierren con lavanda Las rocas que me quieren, los compas que me espinan Que le caigan con las copas, me despidan con parranda Voy a derrochar la poca feria que yo tenga Ahí después le cobro al futuro cuando venga Derribo a quien se crea que ellos pueden volar De esa nube que te cuelgas, te voy a hacer bajar Con la raza yo me quito, en el concierto los apunto Siempre a todo dar, yo nunca los insulto Derechos reservados pa' que quiera copiarme No va a ser tan fácil, imposible duplicarme La gente me atrave, a ti te llaman cobarde Y de la vergüenza hasta el trasero te hace Mi curso es matutino, mañanero, tempranero No entres a la clase, no eres mi compañero Al mundo entero, quiero darte enterado Que la música del chivo, el planeta conquistado Con tu bajo mariachi o con el tambor Al tono que me toquen yo le pongo sabor Cuando yo me muera, no quiero que me lloren Quiero que me canten, que me entierren con lavanda Las rocas que me quieren, los compas que me espinan Quieren y caigan con las copas, me despidan con parranda Cuando yo me muera, no quiero que me lloren Quiero que me canten, que me entierren con lavanda Las rocas que me quieren, los compas que me espinan Quieren y caigan con las copas, me despidan con parranda ¿Qué pasó Atlanta? ¿Cómo están esta tarde? Toda Atlanta, toda Georgia, ¿dónde está la gente canale? Con lo de chivo Un paite pa Encho en México, compas que va Encho en México, se va a gustar Encho en México, compas que va El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo Gracias a todos, todo esto es posible gracias a ustedes A ustedes Por mucho que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país Orgulloso yo me siento de este gran país Soy pariente de Villa, también de esa bata Destápate un teclate, después una modelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!